Un caso que llamó mucho la atención de los transeúntes fue el que originó el último fin de semana un humilde ciudadano que se sintió afectado por una casa comercial después de haber pedido ayuda a la Defensoría del Pueblo. No le quedó otra cosa que pararse al pie del almacén a pedir que se le devuelva el dinero. Conozcamos de qué se trata. Compramos un televisor el año pasado en noviembre el vendedor nos dijo con todas las garantías necesarias el televisor duró dos meses lo llevaron a un taller y nos quieren devolver después de en enero más o menos quedó, se dañó el aparato quieren decirnos que nosotros hemos dañado el televisor y que ya nos dan reparado el televisor y que tenemos que aceptar ese televisor entonces nosotros queremos que nos devuelvan el dinero porque nosotros no hemos hecho nada inclusive los técnicos de aquí del almacén estuvieron en mi casa el mismo día que comenzó a dañarse fueron los técnicos y los técnicos se dieron cuenta que el televisor estaba funcionando pero tenía algo dañado entonces ellos tratan de hacer cosas para que perjudicara al cliente al ciudadano común y corriente me decían que yo coge el televisor y lo lleve a tal parte y yo les dije que no, ese no era mi trabajo ellos me hicieron tanto que al siguiente día lo fueron a empacar y me hicieron llevarlo, o sea, son las estrategias que usan para echarle la culpa al cliente pero tengo pruebas, aquí hay las personas que fueron, los dos señores que fueron, están ahí y que ellos fueron a la casa y se dieron cuenta que nosotros no le hicimos nada al televisor queremos la devolución del dinero porque lo compramos al contado y no nos quieren dar, no nos quieren dar hemos ido a la Defensoría del Pueblo y nosotros, yo con mi señora tratando de hablar, careándonos con abogados imagínense, ellos tienen cuantos años de experiencia en leyes y nosotros nunca y nosotros discutiendo el tema ahí, nos han hecho, inclusive nos querían hacer firmar inclusive nos querían hacer firmar un papel para después decir que no que ya está firmado y que tenemos que aceptar queremos nuestro dinero, es nuestro dinero y nuestro dinero, es lo que queremos pero era menester conversar con el encargado del almacén así que ingresamos para dialogar, pero nos dijo que el abogado estaba por llegar sin embargo, esto fue lo que manifestó en defensa del almacén que vendió el TV al señor Murillo el señor es un malcriado que tal vez ahí está pacíficamente pidiendo o exigiendo algo pero a la Defensoría del Pueblo le gritó ayer, no quiso firmar los acuerdos nosotros estamos dándole la garantía del producto pero no hay como devolver el dinero, porque dicen que el televisor, los mismos técnicos de aquí le han dicho que lastimosamente eso ya no tiene remedio que no tiene remedio y que lo que es peor, los repuestos ya no existen el señor tiene eso en la cabeza, pero no es así no es así, porque nosotros tenemos el televisor que se lo llevamos para prendérselo y que todo esté funcionando pero el producto, él dañó una tarjeta de bloqueo, porque no sabe utilizar el televisor que compró se bloqueó, no se pudo desbloquear técnicamente y tuvo que cambiarse la pieza no existe ninguna posibilidad de que le restituya un televisor nuevo nosotros estamos aplicando lo que dice la ley del consumidor, aplicar la garantía pero si la garantía no, no es un defecto como él más o menos sostiene porque ya lo han reparado y los mismos técnicos de aquí dicen que le han dicho que eso ya, los repuestos no existen en el Ecuador los técnicos lo que le dijeron es que no había y que iban a mandar a pedirlo no ha dicho nada de lo que él hizo Don Vicente Murillo junto a su esposa demandan que el Albacén les devuelva los 1.080 dólares que pagaron por el televisor que a los dos meses se le dañó se aferran a este pedido debido a que los técnicos de la casa comercial le manifestaron que los repuestos no hay en el Ecuador que para exigir que se le devuelva el dinero el plantón será todos los días al pie del almacén Vicente Peso, Telemilagro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!